Ahora, del triángulo, sabiendo la oferta. La oferta del triángulo, claro. Sabiendo la oferta. Un triángulo son tres puntos. A, B y C. Vale, si tú lo unes, te quedas un triángulo precioso. Y ahora, si te fijas, tú puedes coger, y si coges el vector A, B y el vector A, C, yo sé calcular el área del paralelogramo de A y C, que es el producto vectorial, el módulo del producto vectorial. Y el área del triángulo es justo la mitad. O sea, que habría que montar, sí, partido de dos, habría que montar el área. Sería un medio del módulo del producto vectorial del vector A, B, con el A. O sea, que el resto de los dos con uno, es el producto vectorial y ya está. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los puntos. Uno menos uno, cero. Cero, 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 dos, tres, y cuatro, cero, menos uno. Bueno, ese triángulo tiene el área, sería... El vector A, B, sería... 0, menos uno, menos uno, menos uno, tres, tres. El vector A, C, sería... 3, uno, menos dos. A, A, C, no. Y me quedaría... Menos uno, tres, tres, tres. Tres, uno, menos dos. Lo hago y me queda. Menos seis, I. Más nueve, J. Menos K. Menos nueve, K. Menos tres, I. Menos dos, J. Menos nueve, I. Más siete, J. Más cero, K. Menos diez, K. Menos diez, K. Y esto sería... El área sería... Un medio de raíz de... Menos nueve al cuadrado... Más siete al cuadrado... Más menos diez al cuadrado. 81 más 49 más cien... Doscientos trinta. Un medio de la raíz de doscientos trinta. Lo que dé. Bien. Ya.